Hola, buenos días. Soy Diana López y declaro que soy la autora del siguiente trabajo de fin de grado titulado Habilidades perceptivas y visoespaciales en jugadores de ajedrez expertos en comparación con jugadores principiantes y no jugadores de ajedrez. Y procedo a continuación a su defensa. Dado que este trabajo trata sobre las habilidades visoespaciales, qué mejor manera que empezar definiendo lo que son estas habilidades. Las habilidades visoespaciales son las capacidades de representar, analizar y manipular objetos mentalmente. Estas habilidades nos permiten realizar las actividades de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando nos abotonamos una camisa, cuando hacemos nuestra cama, entre muchísimas otras ejemplos que se nos pueden ocurrir. Quisiera comenzar comentando cuál ha sido el punto de partida para la realización de este trabajo. Los expertos en ajedrez han demostrado en repetidas ocasiones una capacidad de memoria visoespacial excepcional en el tablero de ajedrez. Ahora voy a mencionar algunos ejemplos de esta capacidad de memoria excepcional mostrada. En primer lugar, tenemos las partidas simultáneas, que es una situación en la que un jugador se enfrenta a muchos rivales a la vez. Es decir, ya no solo tiene que mantener la concentración y una determinada posición en su mente, sino además lo hace en varios tableros diferentes, varias posiciones simultáneamente. También tenemos la situación de los jugadores de ajedrez con discapacidad visual, que para mí esto es una de las cosas más impresionantes que he visto. Yo empecé a jugar ajedrez a muy temprana edad y recuerdo que fue una de las cosas que más me impresionó. Ver a personas con discapacidad visual jugando al ajedrez y no solo jugando al ajedrez, sino teniendo un gran rendimiento. En referencia a esto, es un claro ejemplo de que la parte visual, el sentido visual juega un papel muy importante en el desarrollo de la capacidad espacial, pero está claro que no es el único sentido que usamos para desarrollar nuestra capacidad espacial. Ahora paso a comentar otro ejemplo que sería la situación de las partidas de ajedrez a la ciega, que consiste, como he mencionado antes también, consiste en una simultánea, es decir, jugando con muchos jugadores a la vez, pero en este caso no viendo el tablero. Aquí he puesto como ejemplo una foto del excampeón mundial Alexander Alekine del año 1925 en el que jugaba contra 28 personas y sin mirar el tablero, es decir, tenía 28 posiciones simultáneamente en su mente. Increíble. Y aquí, bueno, otro ejemplo ya complicándolo un poco más sería el caso de Magnus Carlsen. Aquí he puesto este ejemplo del excampeón Magnus Carlsen en el que juega partidas a la ciega, es decir, no viendo el tablero, que son partidas simultáneas con varias personas, pero aquí se añade otro factor de dificultad que sería el tiempo. Son partidas limitadas con el tiempo. Así que con estos ejemplos queda claro que los ajedrecistas, en especial los expertos, muestran esta magnífica capacidad visoespacial. Entonces, como punto de partida para iniciar mi trabajo, tenemos el interrogante, ¿esta capacidad de memoria visoespacial se puede aplicar a información más allá del tablero de ajedrez? Es decir, esta capacidad puede ser interpretada como una capacidad de dominio general que se puede aplicar a muchos áreas o, por el contrario, se trata de una capacidad de dominio específico. Y esto es lo que, bueno, he intentado trabajar en el presente trabajo. Como punto de partida, como en cualquier investigación, nos ayudamos o nos informamos de todos los estudios que se han hecho hasta el momento sobre esta temática, que es la manera en la que la ciencia avanza. En mi caso, he hecho este paso, que sería investigar toda la bibliografía existente. Aquí quería plasmar los estudios que han tenido mayor relevancia para el inicio de este trabajo, que ha sido el caso de la teoría del reconocimiento de patrones, que es como una de las teorías más estudiadas, más profundizadas, que indica que el reconocimiento de patrones en el ajedrez ayuda a los expertos en ajedrez, gracias a su experiencia anterior, a encontrar el camino correcto en una posición nueva. Es decir, los expertos en ajedrez se ayudan de estos patrones que ya conocen. Como vemos aquí en la imagen, hay una parte de aprendizaje, ¿no? El ajedrecista, el experto, aprende esta posición, y luego una parte de rendimiento que sería cuando el ajedrecista encuentra esta posición en una posición más compleja que contiene más piezas, ¿no? El reconocimiento de patrones es una habilidad que realmente usamos en nuestro día a día y gracias a esta capacidad que tenemos podemos reconocer objetos que hemos visto previamente. Y otro punto importante a la hora de iniciar este estudio ha sido la evidencia encontrada en estudios previos sobre la memoria visoespacial evaluada con instrumentos psicométricos no específicos de ajedrez. Y esta parte no específicos del ajedrez es importante ya que nos ayuda a evitar el sesgo de familiaridad con el estímulo que podría ocurrir si solo usamos estímulos que contienen elementos de ajedrez. Y todo esto nos lleva a la hipótesis de mi trabajo que sería que los jugadores expertos en ajedrez deberían mostrar una mayor capacidad de memoria visoespacial en comparación con los jugadores principiantes y los no jugadores. Y por consiguiente, los jugadores principiantes deberían mostrar una mayor capacidad de memoria visoespacial en comparación con los participantes no jugadores de ajedrez. Ahora vamos a pasar a comentar el método utilizado en esta investigación, en concreto la parte de los participantes, cómo fueron seleccionados los participantes para este estudio. Bueno, en este estudio participaron 35 personas, de las cuales 20 son ajedrecistas y 15 no son ajedrecistas. La media de edad de los participantes fue 42 años con una desviación típica de 9.58. Pero, ¿cómo fueron clasificadas las personas en cada uno de los grupos para realizar esta investigación? Bueno, en el caso de los jugadores ajedrecistas nos ayudamos del sistema de calificación ELO, que es un método cuantitativo que nos permite operativizar la habilidad de los jugadores de ajedrez. Gracias a esta calificación pudimos dar valor a la variable que llamaremos en este estudio nivel en ajedrez, que estará compuesta por tres opciones, que serían expertos, principiantes y no jugadores. Aquí en la diapositiva vemos la URL de la Federación Internacional de Ajedrez, que nos permite consultar el ELO de los jugadores. Aquí he puesto un ejemplo, he buscado mi ELO actual, que sería 1920. Yo no sería una participante válida para este estudio, porque actualmente no tengo el ELO superior a 2000, es decir, como una experta, pero tampoco entro en el grupo de principiante, que sería de 1000 a 1399. Por otro lado, ¿cómo seleccionamos los participantes no jugadores de ajedrez? Bueno, en este caso usamos el criterio único de que no hubiesen jugado nunca al ajedrez y si por el contrario lo habían hecho, que se tratara de una situación puntual y aislada en el tiempo. Ahora pasamos a comentar los instrumentos utilizados en este estudio. Usamos dos instrumentos de medición, que sería el test de retención visual de Benton en su forma D y la prueba de figuras enmascaradas en grupo. Por motivos de tiempo no me podré detener a explicar con detalle estas pruebas, pero quisiera comentarlas de manera muy global. Las dos pruebas tienen en común que permiten medir la percepción visual. En el caso del test de retención visual de Benton, consiste en que se presenta una imagen al participante, luego esta imagen desaparece por unos segundos y luego se trata de que el participante diga cuál ha sido la imagen que visualizó inicialmente. Es decir, la idea es que el participante retenga visualmente la imagen vista inicialmente y en el caso de las pruebas de figuras enmascaradas consiste en que inicialmente se presenta al participante una imagen simple, luego presentamos una imagen compleja que contiene la imagen simple y finalmente la idea es que el participante explique o consiga dentro de la imagen compleja la imagen simple, sin dejarse distraer por todo el contexto que se presenta. Estas imágenes van aumentando la dificultad a medida que va avanzando la prueba. Ahora vamos a comentar el procedimiento para realizar este estudio que hemos realizado. Se ha planteado un estudio transversal correlacional. Transversal porque es un estudio que se ha realizado en un momento específico y correlacional porque no existe una manipulación de las variables, sino que lo que intentamos es buscar una relación entre nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Nuestra variable dependiente en este caso ha sido la memoria visoespacial que ha sido medida con dos pruebas, el test de bento y el test de figuras enmascaradas. Y por otro lado tenemos la variable independiente que sería el nivel en ajedrez y esta variable tiene tres posibles valores que serían expertos, principiantes y no ajedrez, clasificados gracias al sistema de calificación ELO que he mencionado previamente. Ahora pasamos a comentar el procedimiento utilizado durante las pruebas. Las modalidades de aplicación de las pruebas fue presencial y telemática, ayudándonos del Microsoft Teams y Zoom para realizar estas videoconferencias. También utilizamos formularios de Microsoft Forms para recopilar las respuestas, es decir, para facilitar la recopilación de los datos. La estructura de las sesiones siempre fue la misma para evitar incluir una variable extraña a la hora de obtener los resultados. Voy a mencionar brevemente cada una de las fases. En primer lugar se explicaba a los participantes del proyecto, en segundo lugar se les facilitaba el consentimiento informado, en tercer lugar se les facilitaba un formulario inicial donde nos permitiría hacernos un perfil de la persona que estaba participando y decidir si era un participante válido. En cuarto lugar se daban las instrucciones a los participantes siempre siguiendo un guión, que me hice un guión para transmitir las instrucciones siempre igual para evitar dar ventaja a unos participantes o a otros por recibir las instrucciones de manera diferente. En quinto lugar se realizaban las pruebas y finalmente se hacía un cierre de sesión y la idea de esta parte era de manera informal obtener información de las sensaciones que habían tenido los participantes durante las pruebas y intentar definir algunas variables extrañas que hayamos podido incluir sin querer y por otro lado aprender para estudios futuros de cosas que podríamos mejorar. Ahora pasamos a comentar el análisis estadístico de este estudio. En primer lugar se organizaron los datos recopilados por medio de las sesiones, se anonimizaron los datos personales de los participantes siempre respetando la protección de datos ante todo, se utilizó el paquete estadístico SPSS para realizar las siguientes pruebas estadísticas. La prueba TED-Student, el análisis de varianza ANOVA y la correlación de Pearson. Ahora vamos a pasar a comentar cada uno de estos análisis, los resultados que obtuvimos en cada uno de estos estadísticos. Empezamos por la prueba de TED-Student, que es una prueba que nos permite comparar la media de los grupos de dos en dos. En este caso no obtuvimos resultados significativamente estadísticos en ninguno de los grupos, ya que en todos los casos obtuvimos un valor de probabilidad, mejor conocido como valor P, mayor que 0.05. Por ejemplo, en el caso de los expertos, comparándolos con los principiantes, vemos que tanto para las figuras enmascaradas como para el test de Benton, se ha obtenido una P superior a 0.05. Y lo mismo ocurre en el caso de los controles en comparación con los expertos y los controles en comparación con los principiantes. Ahora pasamos a comentar los resultados del análisis de ANOVA, que nos permite comparar la media de los tres grupos experimentales, es decir, expertos, principiantes y controles. Se realizó un análisis de varianza ANOVA de un solo factor, siendo el nivel de ajedrez el factor. Y aquí podemos ver que tampoco se observan diferencias significativas, ya que hemos obtenido en los dos casos, tanto para las figuras enmascaradas como para el test de Benton, una P, un valor de probabilidad mayor que 0.05. Ahora pasamos a comentar la correlación de Pearson, que nos permite medir la relación estadística entre las dos pruebas realizadas, es decir, entre la prueba de figuras enmascaradas y el test de Benton. Vemos que para los dos casos la correlación es significativa en el nivel 0.01 bilateral. Esto quiere decir que las personas que tienden a ejecutar bien una prueba, tienden a ejecutar bien la otra prueba también y viceversa. Esto es un resultado esperable, ya que ambas pruebas constituyen o contienen un elemento de percepción espacial concreto. Entonces, dado que tienen esta similaridad, era esperable que tuviéramos este resultado. Y ya llegamos a las conclusiones de este trabajo, que serían que los resultados muestran puntuaciones similares en las dos tareas, es decir, en el test de retención de Benton y la prueba de figuras enmascaradas, para los tres grupos experimentales, que son expertos, principiantes y no jugadores de ajedrez. Por otro lado, no se han mostrado diferencias significativas en las puntuaciones medias obtenidas en las dos pruebas. Por otro lado, en la correlación de la ejecución de las tareas, se encontraron diferencias significativas, lo que indica que las personas que ejecutan o tienden a ejecutar bien una prueba, también tienden a ejecutar bien la otra y viceversa. Y ya una conclusión final sería que los resultados obtenidos en el presente estudio requieren que se replique en una muestra más grande, teniendo en cuenta las variables extrañas detectadas en el presente estudio, como son las dificultades durante la realización de las pruebas, es decir, en algunos casos detectamos, dado que las pruebas se realizaron en versión digital, algunos, por ejemplo, algunos participantes no tenían la misma destreza que otros en la utilización del mouse. Y, por otro lado, el exceso de información inicial, que aquí quisiera mencionar, que dado que se explicaba inicialmente el objetivo del proyecto, que era comparar el rendimiento de ajedrecistas versus no ajedrecistas, se detectó un cierto nivel de estrés por parte de los ajedrecistas, ya que se sentían obligados a tener un buen rendimiento. Y ya para finalizar quisiera dar las gracias a mi directora académica, María José Contreras, por todo el apoyo durante la realización de este trabajo y a la UNED por la oportunidad de realizar estos estudios a distancia. Y ya quisiera finalizar mi explicación con una valoración personal. y quisiera, voy a dejar de compartir. No, voy a... Sí, voy a dejar de compartir. Para poder expresar esta parte de una manera más cercana. Bueno, gracias, gracias. Bueno, nada, quisiera decir que ha sido una gran experiencia realizar este trabajo, que he podido vivir desde cerca todos los pasos, que incluye un trabajo de investigación. Realmente me he quedado con muchas ganas de continuar en este camino de investigación. Me ha hecho ver este trabajo, el gran sacrificio y todo lo que hay detrás de cualquier investigación, por sencilla que parezca, hay muchísimo trabajo detrás. Nada, quisiera decir que gracias a todas las personas que colaboraron, que participaron en este estudio, que sin ellos este trabajo no habría sido posible. Muchas gracias. 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 Gracias.